El pastor y la pastora 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 El pastor y el pastor El pastor y la pastora El pastor y la pastora Y la pastora Y la pastora El pastor 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 y la pastora Y la pastora Dios es bueno Y la pastora 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 Veo Y la pastora 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 Con fuego Y la pastora 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 En el nombre Y la pastora Y la pastora Así como Y la pastora 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 Y la pastora